...muy efectivo, hace que la vesícula funcione mejor, las secreciones ácidas del estómago se equilibren, por supuesto, de una manera adecuada. No le quita lo ácido a las secreciones del estómago, regula la producción. Esa es una parte importante, porque si le quitamos igual lo ácido al ácido gástrico, pues disminuimos la capacidad de digestión de los alimentos. Muy bien, hay quien corre de Rubén González. Pregunta si hay algún medicamento natural que ayude a controlar la crisis convulsiva generalizada. Y bueno, le mando saludos y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos un libro que habla precisamente sobre epilepsia. Debe estar por aquí. A ver si ahorita lo buscamos. En este libro platicamos precisamente de cuáles son las principales plantas que podemos utilizar. No le digo, y sí se lo digo de una vez, están supliendo el funcionamiento de los... Ahí está el título, por supuesto, epilepsia causa síntomas y tratamiento. No está supliendo el tratamiento alópata. Todos los medicamentos, el valproato de magnesio, el difenil hidantoinato de sodio, la carbamazepina y otros medicamentos que se utilizan. Esto no los va a suplir, que quede claro. No puede eliminarse, solamente su médico es el que va a decir cómo. Pero hay tés que nos ayudan mucho para esto, como el té de Argentina, así se llama la plantita, hierba mate, por supuesto, pasiflora, valdiana, betel, le ayuda mucho. Pero en el caso de las personas con procesos de epilepsia, siempre algo que perdemos de vista es que mucha gente dice, bueno, hay que dar el tratamiento y no hay que soltarlo solamente. No, un paciente epiléptico es una persona que está sufriendo descargas eléctricas anormales en el cerebro y que llega un momento en que se satura tanto esas descargas que hace que, pues, es necesario que le bajen el switch a la corriente para que se descargue y otra vez empiece a arrancar de cero. Bueno, hay que eliminar los factores disparadores o los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Estrés. ¿Estrés de qué? De la vida cotidiana, familiar, el estar viendo mucho tiempo, por ejemplo, televisión, el estar viendo muchos de esos aparatitos que se juegan ahora de juegos, bien entiendo, Xbox, o no sé cómo se llaman esas cosas. El consumir alimentos, por ejemplo, que estimulan demasiado el funcionamiento del ser humano, como son todos los azúcares industrializados. El consumir, por ejemplo, alcohol, café, tabaco. El no tener los horarios estrictos de sueño con tiempos específicos de sueño. Entonces, esta es la parte más importante de todas. Eliminar todos esos factores, llevar una alimentación sana y hacer ejercicio. Es parte fundamental. Oiga, doctor, ¿y la epilepsia se quita o se controla? Cuando se lleva un control perfecto sobre ella, no tenemos mucho problema. A los 15, 18 años empiezan a bajar los síntomas y desaparecen casi completamente. No se quita, pero sí se controla. Muy bien, aquí hay otra pregunta de Laura. Valcázar Bernal dice, buenos días, quiero preguntarle al doctor que qué me recomienda. Me dio un dolor y me hice un ultrasonido. Fui con una especialista y me dijo que me tiene que quitar la vesícula porque ya tengo piedras y están algunas grandes. ¿Es la única solución? ¿O usted me puede dar algo? Si se pueden desbaratar. Gracias por su atención. Bueno, obviamente yo le recomiendo para esto, hay que verla, hay que verla por supuesto. Tendríamos que ver el ultrasonido para ver el tamaño y cuántas piedritas son. Algo que le va a empezar a quitar un poquito el dolor es tomar un tecito de yumel con boldo y diente de león. Se va a sentir bien con esto. Y toma mucho juguito de manzana con zanahoria, pero sí es interesante verla. También se puede tomar la fórmula Sinox, antioxidante natural, noni, mangostana, calle y goji, por supuesto, le va a ayudar mucho. Y es parte de lo que va a ser la gran gira nacional de fórmula antioxidante. Así es doctor, pues como hemos dicho ya, esta gira comienza en el Distrito Federal el día sábado 15 de agosto. Recuerde que el doctor va a estar hablando sobre el cáncer y los antioxidantes. La cita es en la sala de conferencias del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que está ubicado en la avenida Cuauhtémoc y eje 3 Baja California, saliendo del centro médico, del metro centro médico de la línea 3 en punto de las 4 de la tarde. Es entrada libre, usted ahí va a aprender mucho y ahí le vamos a decir cómo se puede convertir en un vocero de la salud. Tenemos más. Sí, bueno, la siguiente sería el domingo 30 de agosto en Querétaro. La conferencia va a ser sobre artritis y los antioxidantes. Va a ser en el Hotel Real de Minas, en el tradicional, que está en Constituyente 124 Poniente, Colón y El Jacal. A las 10 de la mañana tampoco tiene ningún costo esta conferencia y también le voy a explicar cómo se puede convertir en vocero de la salud. Muy bien, y la tercera invitación es para nuestros amigos de Puebla, Puebla, y allá donde están mis hermanitas carnetas descalzas que lo extrañan, que cuando van... No, no, no. Bueno, el 13 de septiembre para nuestros amigos de Puebla, el doctor Abel Cruz personalmente irá a realizar la conferencia de enfermedades crónicos, degenerativas y los antioxidantes en el auditorio de la Universidad Autónoma de Puebla, ubicado en la 13 Poniente y la 31 Sur a partir de las 10 de la mañana. Las tres conferencias son impartidas por el doctor Abel Cruz personalmente y la entrada es completamente gratuita. Conviertas en vocero de la salud, por supuesto, es una oportunidad única, así que ojalá lo haga. Usted quiere ser vocero de la salud, quiere información sobre esto, o quiere serlo de una vez, nos llame de donde nos llame, 01800 832 8908, así que no se le olvide. Vámonos con el licenciado Cuauhtémoc Cruz, que nos tiene información. Gracias, doctor. Tenemos visitas en toda la República Mexicana. Junto con todos sus libros del doctor Abel Cruz estará presente este jueves 2 de julio en León. Hotel Condesa, Portal Bravo, número 14, en el centro, de 6 a 2 de la tarde. El mismo jueves 2 de julio, Tepic. Hotel San Jorge, calle de Puebla 211, en el centro, de 7 a 12 y media de la tarde. Viernes 3 de julio, Guadalajara, Jalisco. Hotel Aranzazú, Revolución 100 días, esquina de Goyado, de 6 a 2. Viernes 3 de julio, Celaya. Hotel Casa Real, Boulevard Adolfo López Mateos, 1057, en la colonia Renacimiento, de 8 a 2 de la tarde. Sábado 4 de julio, Querétaro. Hotel Casa de la Marquesa, y en de número 6, casi esquina con Madero, de 7 a 2 de la tarde. El mismo sábado 4 de julio, Morelia. Hotel Villacapri, Madero Poniente, 2069, de 8 a 2 de la tarde. Lunes 6 de julio, Veracruz. Hotel Imperial, a un costado de Palacio en el centro, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y el miércoles 8 de julio, lo esperamos en Cancún, Hotel Radisson Hacienda Cancún, Avenida Nader 1, Supermanzana 2A, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Para su comodidad, recuerde que tenemos dos centros en el Estado de México, Ciudad Neza, Avenida Pantitlán, número 60, esquina con letras. Tral-Nepantra, Morelos 3, despacho 18, segundo piso, a media cuadra del Jardín de la Diana. Estos dos centros, con un horario de 9.30 a la mañana, 4.30 a la tarde, de lunes a sábado. Y, por supuesto, la dirección de la salud. Oaxaca, número 23, en la colonia Roma, media cuadra del Metro Insurgentes, casi esquina con Puebla. Siga comunicándose con el doctor Abel Cruz al 55252870, que es la línea de la salud. Recuerde que si llama de larga distancia, 0155-55252870. El doctor Abel Cruz, su médico de cabecera. Regresamos. ¿Son suficientes las políticas públicas de salud sexual reproductiva? Adolescentes embarazadas, embarazos no planeados. Aborto, prevenimos o remediamos. El tema es, mujeres adolescentes embarazadas. Del dicho al hecho. Todos los viernes, aquí, por Canal 34, 11 de la noche. Híjole, ¿aquí o allá? ¿Así? No, 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 mejor así. ¿Sentado o parado? ¿Qué tal? Yo aquí practicando. Porque los funcionarios de casilla ya estamos capacitados y listos. Ahora lo único que tenemos que hacer es no faltar el melodía. Asistir puntualmente el 5 de julio para que las votaciones se lleven a cabo como debe ser. Tu asistencia es muy importante. Nosotros contamos los votos, ¿eh? Así es, nadie más. Con tu participación, nuestra democracia crece. Crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Este 5 de julio, vamos a decidir qué México queremos. A elegir diputados por sus propuestas. A demostrar que la democracia es el camino para mejorar. En las ciudades, en los pueblos y en los rincones más apartados, que las urnas se llenen de votos. Nosotros somos los que decidimos y contamos. Vamos por lo que queremos y creemos. Este 5 de julio, vamos a votar todos. Porque así, nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Porque una sociedad informada es una sociedad que crea, actúa y participa. Enlace Ciudadano. Lunes y viernes, 13.30 horas. Lunes y viernes, 13.30 horas.